San Pedro de Melipilla fue la última localidad donde se desarrolló la feria científica del proyecto Explora Sur Poniente. Muy buena, la recepción de la gente es muy buena, le encanta esto de que la ciencia se acerque a la gente. Y que sea gratuito, mucha gente le pregunta si hay que pagar por mirar y le digo no, que se acerque nomás y es muy receptiva con esto de que uno le entregue información. El equipo del proyecto Explora ya ha visitado 22 localidades de la región metropolitana, llevando la feria que congrega a distintas instituciones como la Comisión Chilena de Energía Nuclear, el Observatorio ALMA y Chile Hace Ciencia, entre otras. Hemos ido a todas las comunas de la zona sur poniente, nos falta muy poquitita y es súper, súper importante la verdad. Los niños se motivan mucho, los colegios participan mucho porque no están acostumbrados a que les traigan este tipo de cosas. Hemos tenido súper buenas respuestas de las instituciones amigas también y porque han venido de hartas partes. Incluso tenemos agendados muchos más, pero hay comunas que ya pasamos y quieren repetirse. Entonces la verdad que ha sido una iniciativa súper provechosa y a los niños les gusta mucho. La Feria Científica está dirigida principalmente a la comunidad escolar y cuenta con diversos stands donde las instituciones exponen su quehacer y permiten a los jóvenes participar de entretenidos experimentos e incluso pintar y crear sus propias identificaciones. Cuentan además con una serie de charlas y con el científico viajero, personaje que enseña a los niños a entender distintos experimentos de ciencia y tecnología. La idea central es que el alumno no solo conozca los diversos temas relacionados con la ciencia, sino que además tome contacto con estos temas mediante actividades divertidas e interactivas. Yo el año pasado tuve la oportunidad de participar en un proyecto de tus competencias en ciencias, lo cual les permite a los niños conocer y entender mucho más lo que son las ciencias, de una manera más cercana a ellos, en la que ellos pueden experimentar, tener un material al cual nosotros como colegio no hubiésemos tenido alcance, de otra manera que no hubiese sido a través de este proyecto. Entonces ya los niños ahora son más curiosos, son como niños más despiertos, se entreven a formular más hipótesis. En general desarrolla hartas habilidades el trabajar la ciencia en una edad tan temprana. El equipo de difusión de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que está participando activamente en distintas iniciativas del programa Explora, contribuyó a la muestra compartiendo con los alumnos mediante el descubrimiento de los contenidos de la revista Viaje al Centro del Átomo, un cómic elaborado por la SESCEN. Además se presentaron los productos audiovisuales realizados por la Comisión, los cuales concitaron el interés de los alumnos por tratarse de un tema no conocido por la mayoría de ellos. ¿Qué te parece que nosotros estemos acá? Bueno, porque así aprendemos más de la energía nuclear. ¡Vamos! ¡Vamos!